Como decirme la vida que sé en ti, yo no soy nada Como decirme el corazón yo me temblar, si me hace un lugar Y yo no me arrepiento Como decirme la vida que sé en ti, yo no soy nada Como decirme el que no quiero responder Ya no quiero creer en tus papillas de amor Ya no quiero seguir con esta ayuda media Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías Ay, no, no, por favor Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías Ya no te engañes, no te engañes, no te engañes, no vivas con tus fantasías Y yo no te engañes, no te engañes, no vivas con tus fantasías Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías Y yo no te engañes, no vivas con tus fantasías Y yo no me arrepiento ¡Gracias!